del oriente, allí aumenta la ocupación de camas UCI. El hospital de La Ceja superó el 100% de su capacidad, mientras que el hospital de Río Negro está a punto de llegar al límite. Las autoridades de salud expresan su preocupación pues las fiestas del Puente de Reyes podrían incrementar casos de COVID-19. De siete casos de pacientes con COVID que ocupan camas UCI en La Ceja, dos son del municipio y cinco de municipios aledaños. Que nosotros sí tenemos pues como la ocupación elevada la tenemos en un 120% de camas acá en el municipio de La Ceja, pero también es de aclarar que no todos son por COVID. De ese 120% el 64% corresponden a pacientes COVID. En Río Negro la ocupación de las camas UCI se encuentra en 70%. El 80% de esas camas son habitantes del oriente y el otro 20% son del área metropolitana, principalmente de Medellín. Hay suficiente equipo médico, talento humano disponible. Tiestas para este fin de semana en municipios del oriente podrían aumentar ocupación de hospitales. Autoridades hacen un llamado al autocuidado. Esperamos que en estas semanas siguientes estas cifras pueden alcanzar nuevamente valores importantes y podemos ver reflejado ese impacto en la ocupación de los servicios. Desde la gobernación de Antioquia analizan nuevas medidas para la realización de fiestas tradicionales y mitigar aumento de contagios en el departamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.